Hola amigos, ya está disponible, la medalla del círculo, completamente gratis. Para poder reclamar nuestro accesorio, deberemos obtener 3 victorias, sobreviviendo en el juego. Nos uniremos, y esperaremos a que comience. Que tengan suerte, hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.